El líder de la mítica banda británica Rolling Stones, Mick Hacker, anunció a una radiodifusora francesa la preparación de un nuevo disco del grupo, fundado en abril de 1962. En este momento trabajó un poco en un nuevo disco de los Rolling Stones, declaró Hacker en entrevista a la radiodifusora Gala RTL. El vocalista del grupo compuesto además por Kate Richards, Charlie Abatz y Ron Wood, afirmó que su nuevo trabajo no tiene aún fecha de salida. «Todavía no sé cuándo saldrá el nuevo álbum discográfico», comentó el cantante de la banda del logo con una lengua fuera, sin precisar tampoco el título del nuevo material. «En todo caso saldrá después de la gira actual, no antes», precisó Hacker respecto a la gira Stone Snow Filter, que comenzaron en septiembre del año pasado. El grupo prevé continuar su gira de mayo a julio de este año por Irlanda, Gran Bretaña, Alemania, Francia, República Checa y Polonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!